Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de hoy. Les acompaña Fernando Ruiz, voluntario de Movimiento Puente. En esta ocasión vamos a hablar sobre el uso de las tecnologías de la información en tiempos del COVID-19. Los temas que vamos a desarrollar van a ser el uso de las tecnologías de la comunicación en el ámbito educativo y la docencia virtual. El objetivo va a ser en este webinar de reflexionar sobre la importancia de las tecnologías de la información y comunicación ante el escenario educar en una sociedad digital. Vamos a compartir recomendaciones e iniciativas que puedan implementar los docentes. En esta ocasión nos acompaña el máster Carlos Leal Zavalo, ingeniero electrónico con maestría en planificación estratégica de las telecomunicaciones. Cuenta con 12 años como docente universitario y ha coordinado carreras de pregrado orientadas a ingeniería de sistemas e ingeniería de redes de computadoras. Bienvenido, Carlos Leal. Muchas gracias. Es un gusto acompañarlos. Podemos comenzar hablando acerca del uso de la tecnología de la información y comunicación en el ámbito educativo. ¿Qué nos puede expresar al respecto de esto? Bueno, hay varias cosas importantes que podemos hablar al respecto. Yo quería ilustrar esto y tengo ahí unas cuantas diapositivas. Son poquitas, ¿verdad? Prometo que no son muchas. Déjenme compartir mi pantalla. Quiero compartir esta pantalla. ¿Me confirman si miran mi pantalla? ¿Lo tiene? Aparece una pantalla en gris con unas líneas transversales en gris. ¿Qué sabe? Se supone que la estoy compartiendo ahí. Vamos a ver. Debería. Bueno, si no se mira, no importa. Lo puedo explicar. Si nosotros pensamos en un teléfono, por ejemplo, lo que a nosotros le llamamos teléfono, ese dispositivo inalámbrico que andamos con una gran cantidad de potencia de procesamiento, si pensamos cómo lo miraban nuestros abuelos, ese dispositivo no existía, pues era un gran chunche pegado en una pared que hasta tenía que darse la cuerda, ¿verdad? Era imposible pensar cómo hacía la gente para moverse y salir de su casa sin andar teléfono. Nosotros ahora no podemos hacer eso. Si pensamos en otro de los grandes inventos de la humanidad, como por ejemplo el automóvil, la gente mira un Ford modelo T de inicios del siglo XX como algo primitivo. Si lo compara, por ejemplo, con un Tesla Model S, auto electrónico, que también es todo un hito, pues, en la historia del automovilismo. El Ford modelo T fue un gran avance porque Henry Ford metió la automatización y la línea de montaje en el automóvil. Y el Tesla, pues, es famoso por estar remodificando nuevamente la industria con nuevos sistemas autónomos, energía eléctrica en lugar de gasolina. Vemos un cambio radical. Inclusive, lo que nosotros llamamos reloj no es lo que nuestros abuelos llamarían reloj. De hecho, los muchachos ahora, los jóvenes, ya no andan un reloj de pulsera o un reloj de bolsillo. Andan un teléfono inteligente y los que se atreven a andar uno, pues, andan un smartwatch, un dispositivo que te lleva las pulsaciones del corazón, es capaz de verte la presión, tomarte la cantidad de pasos que haces al día. Una evolución increíble en el dispositivo. O si pensamos en lo que es una computadora, yo estoy conectado de una computadora portátil, tiene cámara, tiene una conexión interna y inalámbrica. Pero si nos regresamos a los años 50, lo podemos ver en las películas futuristas, ¿cómo se...? Futuristas de los años 50. Ellos se imaginaban las computadoras como una cosa súper enorme que alcanzaba en una habitación enorme, ¿verdad? Con tubos al vacío, o sea, con válvulas. Y la evolución también es enorme. Pero si nosotros nos ponemos a ver cómo es un aula de clase en el año 2020, antes de la pandemia, y vemos cómo era una clase en 1920, la verdad, como que falló algo en la Matrix. Como que no hubo una evolución tan radical y tan tecnológica como se ha ocurrido en otras áreas y en otras especialidades. Ustedes me pueden decir, no, profe, pero mire, existen computadoras y las computadoras están conectadas a proyectores y hay sistemas multimedia y el aula sí ha evolucionado. Pero el esquema que manejamos es el mismo. Es decir, un cuartito donde hay 30 sillas, hay una pizarra y hay una persona que está presencialmente impartiendo clase ahí. De hecho, con esto de la pandemia, las aulas se han tenido que ir a las computadoras o a los teléfonos de los estudiantes, los profesores también se conectan. Pero lo más increíble es que se hace una extensión del aula de clase. En realidad no es educación en línea. El profesor se conecta a una videoconferencia tipo Zoom o tipo Google Meet y hasta pasa asistencia. Es increíble, ¿verdad? Cosa que no es necesaria, pero comienza a llamar a las personas uno por uno. Entonces, ¿por qué? Los profesores no tienen culpa, los estudiantes tampoco, sino de que los programas no están diseñados para ser impartidos en modalidad virtual y más bien esos programas se han tenido que adaptar a esta situación. ¿Y cómo se hace? Pues así, pues decir, ok, ya no tengo una pizarra, ahora voy a compartir mi pantalla y los estudiantes se deben conectar y tienen que estar ahí pegados las dos horas o las tres horas o las cuatro horas, lo que dure la clase. Entonces, definitivamente es un buen momento para recapacitar cómo se están haciendo las cosas y qué mejoras se pueden hacer. ¿Cuál sería la importancia de estas tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje? Es que las tecnologías, como todo en la vida humana, siguen avanzando. Te puedo contar una experiencia que yo tuve en mi vida personal. Yo cuando estudié la secundaria en el colegio que yo estudiaba, allá en Juigal, Pachontales, la profesora de matemática prohibía el uso de la calculadora. Decía, no, calculadora no pueden usar. Ustedes tienen que saber sumar, dividir, multiplicar. No puedo permitir el uso de calculadora. Eso es una tecnología. Me facilita mucho, me hace ahorrar tiempo. Cuando yo llegué a la universidad y llevé la primera asignatura que tenía que ver con matemáticas, era un requisito saber utilizar la calculadora. Y yo salí mal en mis primeras clases de matemática, en ingeniería electrónica, propiamente por no saber usar la calculadora. Me la vi mal en el primer mes de clase. Yo no sabía ya cómo utilizarla. Y es una tecnología antigua. Las calculadoras tienen calculadoras de bolsillo, ¿verdad? Ahora ya la gente ni tiene, porque ahora se instala una aplicación en el teléfono que hace las veces de calculadora. Ya viene en la computadora. Ya viene, sí, también, sí, definitivamente. O inclusive, pues, en la computadora, todo mundo tiene una calculadora. Te puedes imaginar un contador que no se puede usar Excel o un arquitecto que no sepa utilizar AutoCAD o un ingeniero civil que nunca haya visto un modelo en 3D de un edificio. O sea, las tecnologías no es algo de que, no nos vamos a preguntar de que si van a ocurrir o no. Es que ya ocurrieron. Ya hay tecnologías que son tendencias en otras partes del mundo y tenemos que utilizarlas. Sí, sobre todo. Ahí está, pues, en cuestiones de laboral, te piden que sepas una gama de programas bastante amplia para poder desarrollarte en una de las funciones que vayas a tener. Es correcto. ¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de implementar esto en el ámbito educativo? Ya me estaba comentando un poco de que el sistema educativo no está, ¿cómo se dice?, preadaptado para trasladarse a un ámbito digital. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, y la verdad, el sistema educativo de cualquier país no estaba listo para esto, definitivamente. O sea, no es una cosa que sea solo de Nicaragua. En cualquier parte del mundo, o sea, te imaginas en preescolar, ¿cómo iban a prever que en este año, en 2020, los estudiantes iban a necesitar de preescolar actividades en línea? O sea, ¿cómo haces eso? Ya no digamos asignaturas que la gente ni se imaginaba que las podían impartir de forma práctica. Es decir, siempre en las universidades o en los institutos superiores se decían, bueno, las clases que son más de lectura, las clases que son más teóricas, esas las podemos tirar en línea. Entonces, qué sé yo, los españoles, los talleres de lectura comprensiva, inclusive las asignaturas de humanidades, las filosofías, porque era como una costumbre, ¿no? De que el profesor te ponía una guía, leías unas tareas, unos ejercicios, te tiraba una batería de preguntas, hacías un informe de algo que leían, y era como fácil, pues. Pero, ¿qué pasa con la física, con la química, con la matemática, con la biología? Ellos no podían preverlo, pues, de que para el 2020 iban a necesitar impartirse en línea. Y, pues, desgraciadamente, o no digamos desgraciadamente, pues, afortunadamente, esta pandemia nos hizo avanzar en materia de educación y nos hizo replantearnos lo que estamos haciendo. Uno igual tiene que adaptarse. Y yo diría que aquí tenemos tres niveles. Tenemos a los profesores que son tecnológicos, que van a saber adaptarse a la tecnología, que ya son nativos digitales, se le llaman. Hablamos de profesores veinteañeros, que están acostumbrados a utilizar la tecnología. Hay otro tipo de profesores que no son nativos digitales, pero somos migrantes digitales, ahí me incluyo yo. Son treintañeros, cuarentones, que han vivido todos los cambios. Pues, por lo menos yo, la primera vez que vi la televisión, la miré en blanco y negro. La primera vez que escuché música, la escuché en un disco de acetato o en una radio, en un radio de transistores. Y las generaciones más, porque hay profesores que son eminencia, que tienen mucha experiencia en su campo, pero a lo mejor ya no van a poder meterse en esta nueva bola digital, o les va a costar más, ¿verdad? Estamos hablando, desgraciadamente, de los profesores que tienen más experiencia, pero que a lo mejor no van a poder montarse al barco. Sí, porque son cuestiones que ya saltan generaciones. Ya no es lo mismo aprender a manejar un teléfono que manejar uno de los ladrillos que harían antes. Usted estaba comentando de que hay dificultades con respecto a ciertas materias. Yo quiero compartir un ejemplo. En el caso de mi universidad en la que yo estudié, yo miraba clases con grupos del año anterior al mío. Y cuando pasó todo esto, llegaron a tener que ver clases de cálculo vía línea. Y me comentaban algunos de ellos que esto era como, pon el ejercicio, pon el ejemplo, que los alumnos miren cómo se hace y después dejarles ejercicios que se parezcan, entre comillas, y que los resuelvan. Miraban eso como que bastante alejado de la experiencia. Y los acortaban mucho en la resolución de los ejercicios. Pero eso es algo que siempre ocurre. Yo también, bueno, yo estudié una ingeniería electrónica en una universidad pública aquí en Nicaragua y el profesor se la llevaba, dicho en buen nica, al suave. Es decir, agarraba un libro, que sé yo, te voy a decir, de cálculo, el Sokoski o el Leiton o el de física, el Resnik. Y te decía, este es mi libro, este es el que voy a ocupar. O sea, ya estuviera resolviendo todos los ejercicios que están en este libro. Y aquí voy a sacar todo. Y él llegaba a dar su clase, resolvía los ejercicios muestras, que normalmente son los más fáciles, y él daba su clase. Y te decía, qué sé yo, hoy es miércoles, jueves. Y te decía, miren, para la otra semana, el martes, quiero que resuelvan de la sección 3.24, quiero que resuelvan los ejercicios del 1 al 50, está bien. A ver, no, que sea para el jueves, que sea del 1 al 100. Y yo decía, bueno, este señor está jugando, le gusta dar bromas. Ah, decía, y estoy en mi oficina tal día, a tal hora, en caso que tengan consulta. Esa era la trampa, porque vos te ibas a la biblioteca, la gente usaba las bibliotecas para hacer ejercicio, o nos reuníamos con los compañeros a resolver los ejercicios que quería él, del 1 al 50, del 1 al 100, y comenzábamos a resolverlo uno por uno. Y si teníamos una duda, no sabíamos cómo hacer uno, nos íbamos donde el profesor y les preguntaba, miren, ya probamos por aquí, ya probamos por allá, no podemos hacerlo, no sabemos cómo se hace. Al profesor le gustaba que nosotros llegábamos así, y que nos llegábamos con la actitud de, miren, no sé, no sé ni por dónde comenzar. No, nosotros nunca llegábamos así, llegábamos con la actitud de, ya probamos, ya intentamos, vimos el ejemplo que usted hizo en clase, no nos da así, díganos cuál es la trampa, aquí debe haber truco, debe haber algún artificio matemático, alguna cosa. Y él siempre nos atendía, y siempre nos decía cuál era el procedimiento que estábamos fallando. De hecho, más de alguna vez, alguno de los ejercicios que nosotros le preguntamos salió en el examen. Esos espacios todavía existen. Para una clase de virtual, un profesor de cálculo, un profesor de física, se le puede contactar de la misma forma, nada más que ahora utilizando una plataforma digital. Por ejemplo, hay plataformas digitales que te permiten establecer foros de consulta. La mayoría de los profesores utilizan grupos de WhatsApp o grupos en Facebook para complementar el seguimiento. Obviamente, va a depender mucho del profesor. Los profesores deben ser igual de accesibles como en la vida real, porque igual es la vida real, nada más que ahora por medios digitales. Entonces, ¿qué podemos pensar? Si yo voy a impartir una asignatura y esa asignatura solo voy a decir, ok, esta es mi clase, estos son los ejercicios más fáciles, y ahora mátense y no me pregunten, eso no es un profesor. Y como tal, cualquier institución académica, hay alguien que está pendiente del trabajo del profesor y perfectamente se le puede presentar a un director, a un coordinador, a un lo que sea, y decir, mire, aquí Carlos Leal me está impartiendo cálculo 3 y esto es lo que ha hecho. Y si usted revisa su aula virtual, usted va a ver que no ha puesto nada y no hay horas de consulta, no le podemos preguntar. Y entonces, igual, comunicación ante todo. Yo pienso que eso es lo más importante en todo este asunto. Claro que sí, porque en ese aspecto, si el profesor tiene libre conexión para los estudiantes, bien puede chatear con ellos, bueno, si lo tiene, a la página de la universidad por medio de la misma plataforma, donde ven las clases, donde suben los artículos y todo eso. Exactamente. ¿Cuál es la experiencia en ese aspecto? Ah, bueno, ¿Han quedado clases virtuales en esto que va del 2020? Bueno, mira, hay, bueno, yo digo que en Nicaragua hay tres momentos tecnológicos, diría yo. Tienes la gente que maneja la última tecnología, es decir, tienen el celular más caro, tienen su computadora portátil, tienen conexión a internet 100% del tiempo, eso sería como uno de los niveles. El otro nivel, pues tienen su computadora, a lo mejor si tienen una portátil, tienen su celular, no tan malo, no tan bueno, si no término medio, y tienen una conexión a internet moderada, pues no sé, o tienen 100%, pero de baja velocidad, o no tienen, pues, o dicho, como decimos nosotros los Nicaragua, les toca ir a coyotearle la internet a alguien, pues irse a algún parque, a algún centro comercial, toca eso. Y está la gente que no tiene acceso, que no tiene computadora, que no tiene un buen teléfono celular, que no dispone de la conexión a internet, y entonces ahí sí se complica el asunto, porque te puedes imaginar, ¿cómo hace alguien, que no tiene una buena conexión a internet, conectarse a una clase de matemática, que se va a impartir a las 7 de la mañana, el jueves? ¿Cómo hace alguien, que solo tiene internet en su trabajo, para conectarse a una sesión virtual, que va a dar un profesor a las 7 de la noche, no tiene internet en su casa? ¿Cómo hace alguien, que no tiene un smartphone, que tiene un teléfono, pero que no es smartphone, para conectarse a una conferencia? Si no tiene computadora, no tiene internet, pero sí puede comprar un plan de datos, ¿cómo hace para conectarse a una conferencia? Entonces, en dependencia de esos 3 momentos, hay que pensar en diferentes estrategias, y ahí le toca más al docente, en lugar de estar pensando, que va a dar clase, tiene que pensar en cómo va a diseñar su clase, cómo va a ser para que estos estudiantes participen, debe conocer la situación, de cada uno de sus estudiantes, y eso no es nuevo, los docentes saben, el que es docente, y tiene la vocación de docencia, sabe que cualquier docente, debe conocer a cada uno de sus estudiantes, sus alcances, sus límites, sus complicaciones, sus fortalezas, sus debilidades, y de esa forma, se les da solución, y se les acompaña. ¿Tendrían, pues como por ejemplo, tener una clase principal, y una clase de respaldo, por así decirlo? Por ejemplo, grabar la clase, es una buena opción, decir, ok, no te pudiste conectar a las 7 de la mañana, porque a esa hora, no ha llegado tu trabajo, pero es que a esa hora, era la sesión presencial, pero es que, ya no es el aula, con 30 computadoras, y pasar asistencia, entonces, perfectamente puede quedar la clase grabada, y yo después la puedo descargar, y una plataforma, puede haber un espacio, para hacer preguntas y respuestas, o un foro de consulta, o haber un grupo de WhatsApp, donde yo pueda mandar una interacción, y preguntar sobre algo, y no estar amarrado, es que ese es el punto, si estamos amarrados, al modelo tradicional, entonces no estamos innovando, y no estamos haciendo educación, en línea, ni educación virtual, ni blending, ni e-learning, ni nada de eso que se dice, porque si mi clase es el jueves, de 7 a 9, y a esa hora explico, y a esa hora, y a esa hora, entonces estoy, impartiendo la misma clase presencial, que impartía, pero nada más que ahora, la estoy impartiendo, vía Zoom, vía Meet, o vía lo que sea, pero no estoy haciendo educación, a distancia, o educación en línea, ¿cómo hacían nuestros abuelos? Estudiaban cursos por correspondencia, mi abuelo aprendió a dibujar así, de una escuela, que se llamaba Hanfield School, muy famosa, cursos por correspondencia, te puedes imaginar, qué paciencia era, agarrar una carta, ponerle una dirección, echar ahí, en dólares, el costo del curso, mandar ese dinero por correo, el correo era muy eficiente, y muy honrado, que no se perdía, y cuando el instituto, recibía tu carta, te inscribía, y te mandaban los materiales, al siguiente mes, el siguiente pago, de la siguiente mensualidad, de la misma manera, y ellos te mandaban, te puedes imaginar, qué paciencia la de mi abuelo, esperar que llegara la carta, que regresara, para recibir el material, la misma confianza, que nos piden nuestros profesores ahora, porque cuando estás haciendo, un formulario en línea, para contestar un examen, quién le garantiza al profesor, que no estás leyendo el libro, o quién le garantiza al profesor, que no te estás copiando, entonces igual, en los cursos por correspondencia, igual te mandaban el examen, y vos lo contestabas, y ese examen, lo metías en un sobre, y lo mandabas por correo, es lo mismo, hubo gente en los 90, que estudió inglés, con el inglés sin barreras, por ejemplo, o se dieron mucho, los cursos en CD, o en DVD, multimedia, es lo mismo, es la misma evolución, y a la gente se le pide, el mismo nivel de honestidad, para poder aprender, porque al fin y al cabo, el que se quiere copiar, se copia, aunque sea la clase presencial, no es necesario, utilizar modalidades virtuales, para copiarse, pero la pregunta es, ¿cuánto queremos aprender? Sí, era bastante, arcaico, por así decirlo, pero había bastante confianza, en que las mensajes, se llegaran de un lado, a otro, ¿cómo sería, el seguimiento, a la implementación, de lo que fue pensado, de lo presencial, para lo virtual? Es que ahora, tenemos que reinventarnos, definitivamente, no hay de otra, y es la selección natural, así dice Darwin, que son los que se pueden adaptar, a las condiciones, son los que sobreviven, y en este caso, es lo mismo, pues, si yo estoy estudiando, en una universidad, y mi universidad, se me volvió en línea, o estoy en secundaria, y ahora tengo que llevar, clases en línea, y no tengo, ningún tipo de conexión, tendré que buscar la forma, aunque esa forma sea, hacer una carta, y decirle, a la universidad, miren, yo no tengo acceso a internet, en mi casa, y yo necesito conectarme, no tengo computadora, no tengo teléfono, no tengo nada, yo necesito conectarme, y tienen que garantizarme, una conexión, estoy seguro, que las universidades, públicas, privadas, lo que sean, van a garantizarle, a sus estudiantes, ese acceso, para que puedan, continuar con sus estudios, igual los docentes, los docentes, no todos tienen acceso a internet, y computadora potente, en su casa, y la mayoría, de los colegios, organizaciones educativas, de cualquier nivel, han habilitado, laboratorios de computación, para que los docentes, los puedan, utilizar, le agregaría yo, que, hay este, mucha solidaridad, pues, de que siempre hay un hermano, una tía, un familiar, pues, que, te hace, te presta un equipo, o te patrocinan la conexión, o algo, pues, porque, la verdad es que, no hay otro, por el momento, mientras estemos ahí, en situación de pandemia, no hay otro camino, correcto, y esto ha sido bastante difícil, también para, bueno, en cierto sentido, por los estudiantes, vi un caso hace poco, de un estudiante, de Sudamérica, literal, la conexión, de su localidad, era tan mala, que tenía que subirse a un árbol, para mantenerse, con una conexión estable, y estar en línea, por la clase, hasta ese punto, pues, ha llegado, algunos estudiantes, con tal de no perder, la, la clase, es correcto, es correcto, ¿qué implementaciones, han tenido las universidades, que conoce usted, para estos casos, donde los estudiantes, o los profesores, tienen dificultades? Bueno, en el caso de los profesores, es más fácil, y es más controlable, ¿verdad? Porque, además son menos, este, se han habilitado, espacios de colaboración, laboratorios de computación, principalmente, para que los, para que los profesores, puedan acceder, le llaman también, salas de profesores, salas de docencia, así, ¿verdad? En el caso de los estudiantes, es un poco más complicado, propiamente, te imaginas, en la universidad, donde yo estudié, tenías que trabajar dos por máquina, según una computadora, dos personas, y en este, en esta situación, cierto, de que las universidades, no están demasiado llenas, o los colegios, no están demasiado llenos, pero eso no se puede permitir, entonces, es, por ejemplo, el, si el laboratorio, era de 30 computadoras, entonces, se retiraron 15, y ahora, están separados, máquinas de por medio, para que, para respetar la distancia, los controles, de tomar temperatura, que lleves mascarilla, y todas estas cosas, pues, también, ya se volvieron, algo de cajón, y, más que todo eso, y, obviamente, el sentido común, la, las universidades privadas, por ejemplo, han tenido que flexibilizar, su política, de cobro, porque, por la misma situación, hay gente que ha perdido su trabajo, y, no puede continuar, o han tenido que hacer arreglos de pagos, y, en este caso, pues, también, de esta manera, se han apoyado a los estudiantes. en este caso, don Carlos, ¿cuáles serían las herramientas más prácticas, para utilizar en el ámbito educativo, en cuestión de aplicaciones, en el software? Pero es que eso, eso es muy amplio, porque, por ejemplo, estamos utilizando Zoom, y Zoom es muy bueno, pero, por ejemplo, hace un rato tuvimos un problema, nosotros no, no pude compartir una, una pantalla, a pesar de que yo le di aquí, en el botoncito, compartir la pantalla, y no la podía ver. Entonces, ahí como que hubo una falla en la Matrix, también, no debió haber ocurrido, pero ocurrió. Por ejemplo, si utilizo Google Meet, y lo utilizo con mi cuenta de Gmail, gratuita, no me permite grabar. Zoom, si utilizo la versión gratuita, solo me permite una sesión de 40 minutos. Y entonces, otra vez me voy adaptando, porque sería como muy general, ok, necesitamos un sistema, que me permite hacer videoconferencia, llamémoslo como lo llamemos, si lo vamos a usar vía Skype, si vamos a hacer llamadas en grupo, a través de Messenger, si vamos a utilizar WhatsApp, por ejemplo, que también permite llamar, lo que sea, un sistema que nos permite interactuar. Aparte de eso, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, dejemos de utilizar papel, ya no necesitamos imprimir los exámenes, ahora podemos hacer formularios en la nube, pensamos en documentos colaborativos, por ejemplo, en todo, ¿verdad? en el Office 365 o en el documento de Google, yo puedo compartir hojas de cálculo, presentaciones de PowerPoint, puedo compartir cualquier cosa. Cada una de las especialidades tiene necesidades diferentes, por ejemplo, un profesor de medicina que esté dando anatomía, va a necesitar alguna aplicación que tenga el cuerpo humano y que le permita mostrarle los huesos del fémur al estudiante y hacerle así, que lo mire en 3D y que le dé la vuelta. Ya son cosas más específicas. Por ejemplo, los de humanidades, por ejemplo, tienen una muy buena oportunidad porque hay herramientas de software que permiten hacer análisis de mapas mentales o hacer deliberaciones en grupo. La verdad que es un buen momento, pero a cada quien, a cada especialidad le tocará experimentar en su área. Por ejemplo, en la parte de electrónica, computación, sistema, desde hace años se han estado utilizando simuladores. Hay software de simulación de redes, software de simulación de servidores, hacer máquinas virtuales. Por ejemplo, los diseñadores gráficos, los arquitectos, los ingenieros civiles tienen años utilizando el AutoCAD. Entonces, es solamente decir, ok, estas son nuestras herramientas, qué otras cosas hay que podemos explorar, cómo podemos hacer que toda la comunidad se beneficie y que todos aprendamos. Correcto. depende bastante tanto de la clase como de lo que te vayas a especializar para compartir a los estudiantes. Y le agregaría yo que se depende de la persona también, porque si yo me pongo en el plan de, no, no se puede, es que mi clase no se puede. Te garantizo que cualquier clase presencial se puede impartir de forma virtual. Definitivamente que sí. Piense que ahorita me estaba recordando usted este, un programa cuando estaba comentando acerca de cómo hablar de anatomía a los estudiantes por medio del niño. Una aplicación que tenía yo de pequeño que se llamaba Encarta. No sé si la conoce. Sí, claro, sí, claro que sí. Tenía modelados 3D de lugares para revisar la arqueología, tenía también bastante información, o sea, literalmente, si hubiera algo más amplio que eso en el tiempo actual, sería literal solo compartir pantalla e ir explicando lo que se va mostrando. Sí, de hecho, Encarta quien lo mató fue Wikipedia, ¿te das cuenta? Sí, lo que pasa es que Encarta era un proyecto de Microsoft, muy bueno, por cierto, pero era una enciclopedia digital que se vendía, y cuando salió Wikipedia y estaba en línea y era gratuito y no necesitabas tener un CD conectado a la computadora, entonces la gente perdió el interés en Encarta y Microsoft dejó de producirla. Como son las cosas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, ahí me disculpa que tengo a la perrita ahí haciendo un guiarango ahorita, mil disculpas. Este, ¿cómo podríamos garantizar, organizar el tiempo para el trabajo y descanso, tanto para los docentes como para los estudiantes? Ok, fíjate que, qué lástima, déjame probar si, si puedo, déjame un chancecito, a ver si puedo compartir la pantalla, porque hay, hay una, ahí sí tengo unas que son bastante buenas. Tengo una presentación que son sobre tips para organizar este, sesiones virtuales. espérame, déjame ver si la, si la podemos, si la podemos ver, a ver si no, ok, ahí está. bueno, si no la puedo compartir, se la, les puedo, les puedo decir. Por ejemplo, hablando de, que vamos a hacer una presentación virtual, donde yo voy a hacer, voy a compartir una diapositiva en PowerPoint, por ejemplo, los, los docentes acostumbran meterle el montón, no solo los docentes, todo el mundo, meterle, pero el montón, aquel montón de información, y este, y están las diapositivas supercargadas, entonces, un tip importante es acordarte de que algunos lo van a ver por computadora, así, con una pantalla bien grande, y este, y otros lo van a ver en un teléfono. Si pones unas imágenes o unas ilustraciones muy pequeñas, pues muy probablemente, este, mucha gente se lo, se lo va a perder, no va a poder disfrutarlo. Eh, la mayoría de las veces a la gente se le olvida de que las diapositivas de PowerPoint son para poner ideas y no es el texto, pues yo voy a crearles, o sea, voy a hacer mi conferencia, mi clase magistral, lo que sea, ¿verdad? Yo voy a preparar mis diapositivas, pero a mis estudiantes les tengo que facilitar lecturas, lecturas complementarias, guías de ejercicio, tengo que hacer, este, mi agenda de la sesión, y no es, o sea, no es solo entregarles, tomen las diapositivas, muéranse, no es así, ¿verdad? Yo tengo que, que hacer, como decía hace un rato, tengo que, ahora el perro del vecino es el que está haciendo lluvia, lo siento, eh, yo tengo que pensar en, propiamente en eso, ¿no? De que yo tengo que atender a un grupo de personas y que ese grupo de personas tiene que acceder desde diferentes dispositivos y esos dispositivos y esos dispositivos no son, no todos tienen la, este, la misma, la misma pantalla, no todos, no todos los dispositivos tienen, este, acceso, ¿verdad? a la, a la internet y tengo que pensar en todo, en todo eso, ¿verdad? Tengo que pensar inclusive, eso también es importantísimo en gestionar mi propio tiempo, es decir, eh, yo estoy conectado ahorita a esta presentación con ustedes y yo podría pensar en que soy el super saiyan y voy a poder, este, conectarme a otra no más en cuanto terminemos y que después a otra no más en cuanto terminemos y así pensar en, qué sé yo, en que puedo impartir cuatro, cinco y eso no es cierto, pues no, no, no se puede, no es sano, no es adecuado, definitivamente si estoy impartiendo clases y hay, este, por ejemplo, estudiantes que llevan, este, clases conmigo y llevan clases con otros profesores, entonces, obviamente tengo que pensar, este, en que esos estudiantes tienen otros horarios y tengo que, tengo que respetar esos horarios, la verdad es de que tengo que tener las mismas reglas de conducta y las mismas normas de etiqueta que tendría en una clase presencial, o sea, tengo que llegar a tiempo, tengo que planificar, por ejemplo, nosotros antes de iniciar esta conferencia nos conectamos unos minutos antes, nos aseguramos de que todo estuviera bien, que estuviera funcionando, nos aseguramos de que nadie se fuera a atravesarme y yo me puse un fondo para que no se viera tan feo el fondo que yo tengo, todas esas cosas yo tengo que considerarlas, tengo que considerar mi tiempo, tengo que considerar que tengo que ir al baño, que a lo mejor voy a querer beberme un café y considerar y considerar que los otros seres humanos que están al otro lado interactuando conmigo tienen exactamente las mismas necesidades, pero además de eso ¿qué me garantiza que todos los que están viendo esto nos están poniendo atención? Porque nuestra atención ahora compite, nuestra clase virtual va a competir con contenidos de Facebook, con estados de WhatsApp, con historias en Instagram, con películas en Netflix, ¿y qué me garantiza a mí? Esa es una de las cosas que tengo que preguntarme, ¿cómo voy a hacer para que mis estudiantes estén atendiendo a mi sesión? ¿Cómo voy a hacer para que mis estudiantes se motiven? ¿Qué voy a hacer en esa sesión? ¿Qué les quiero explicar? Son preguntas muy interesantes que la respuesta en realidad no es sencilla. Sí, es más que todo porque como estás en tu casa no estás en un ambiente como podremos decir controlado donde no hay otras distracciones, entonces estás a merced del teléfono, de las notificaciones, de las cosas que pasan en la casa, de las emergencias, por ejemplo, también, y las cosas que pasan afuera, como por ejemplo los perritos ahorita que están siendo buyes. Exactamente, sí. Me comentaba usted acerca de las presentaciones de Powerpoint, me pareció chistoso porque yo tuve una profesora de administración que en una ocasión nos dio los documentos vía Powerpoint, pero me extrañó que para toda la clase usaba una sola diapositiva y cuando la compartió fui a darme cuenta en el teléfono que me cargaba lento. ¿Por qué? Eran más de 400 diapositivas. Wow. Cargadas de texto, todas. Qué bárbaro. Sí. Y era cuando pasábamos a la clase ir buscando la página, bueno, la diapositiva 300, la diapositiva 250, etcétera. Un rollo que era horrible en el teléfono. Con eso le digo. Sí, 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 sí. Y he conocido yo profesores y eso no es nuevo tampoco, porque yo, por lo menos en la universidad, yo tuve un profesor que utilizaba las mismas hojas para impartir las mismas clases todos los años y llegaba con una hoja amarilla horrible, ¿verdad? Con sus notas, pues, que ya tenían tantos años las pobres hojas, ¿verdad? Que daba tristeza verlo, ¿verdad? Y la verdad es que somos bien cómodos, eso es lo que diría yo, ¿verdad? Hay asignaturas que se prestan, no lo voy a negar. Hay asignaturas que por su naturaleza, vamos a decir, te permiten, ya que los contenidos no evolucionan tan seguido, pues, es decir, si hablamos de Álex, la trigonometría, geometría analítica, pues, los contenidos van a ser los mismos siempre, pero lo que puedo tratar son estrategias diferentes, es decir, ok, en este tema, en la última edición que tuve, me fue muy bien con esta estrategia, pero en este otro tema no me fue tan bien, entonces, ¿qué cambio debo hacer, qué enfoque debo tomar para que mis alumnos en esta ocasión no sufran lo que tuvieron que sufrir los otros participantes de la edición anterior? Yo lo miraría así, por lo menos. Sí, pues, porque hay que adaptarse, como lo he comentado, no es lo mismo dar una clase hoy que darlo hace cinco años. Exactamente. Pues, compartiendo otra anécdota universitaria, hubo una ocasión con nuestro profesor de marketing, piense que nos estaba dando una clase, con una depositiva que claramente en la primera imagen nos ponía dos mil, dos mil ocho, y todos los alumnos nosotros nos quedamos viendo como siempre de reojo, como que esta información es caracterizada, no sé cuánto que ocupa esta depositiva. Exactamente, sí. Entonces, ahí también a los profes, los profes tienen tarea, pues, y creo que eso ha sido una de las cosas más importantes de esta situación, tratando de sacarle el lado bueno, eso ha sido una de las cosas más importantes, de que de una u otra forma nos hemos tenido que actualizar todo. Correcto. En ese caso, don Carlos, ¿qué nos puede comentar como conclusiones y recomendaciones finales? Bueno, este, primer lugar, es como una frase trillada, ¿verdad? Pero a todos no nos tenemos que cansar de aprender, todos tenemos que aprender algo, todos los días aprendemos algo. Entonces, a veces pensamos desde como somos profesionales, exitosos, docentes, exitosos, ya lo que aprendimos, eso fue lo que aprendimos y ya estamos en la cúspide de nuestro éxito y ese pensamiento más bien nos amarra. Entonces, hay que dedicarle un poquito de tiempo a cultivarse, a aprender, no tenerle tanto miedo a las tecnologías, diría yo, mucha gente que le tiene miedo a la tecnología y este, y tampoco este, tener miedo al ridículo, es decir, ¿qué tiene de malo si cometo un error cuando estoy aprendiendo a utilizar algo? que tiene de malo preguntarle a un colega y decirle, mira, estoy aprendiendo a usar esto y no sé cómo es, ayúdame. Entonces, eso, ¿verdad? Perderle un poco el miedo a la tecnología, perderle un poco el miedo a aprender, porque si hablamos de docentes, ya sabemos nosotros, los que somos docentes, nos gusta ser docentes, de que tenemos que estar pendientes de nuestros estudiantes, apoyarlos en los que necesiten, comprender sus limitaciones, sus alcances, y es la única forma para salir adelante y peor en una situación como esta. Muchísimas gracias, don Carlos. Ha sido bastante educativo lo que hemos hablado hoy en este webinar y ojalá sea aprovecho para todas las personas que puedan verlo, los que lo estén viendo en este momento. Sin más que añadir, pues, sería pues agradecerle de parte de la revista Cultural Libre, de parte también de Movimiento Puente, sobre todo por este espacio, por el tiempo que nos ha compartido y pues se ha puesto a favor de nosotros para dar una buena, una buena, pues, ¿cómo puedo decir? Una buena clase con respecto a las tecnologías de la comunicación. Correcto. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta de alguien. Sí, permítame, chequeo un momentito para preguntar si hay alguna, unas preguntas aquí. ¿Qué me están contestando? Ok. Ah, pues, esperíamos por el momento, don Carlos, finalizaríamos aquí, entonces, ese es el webinar y como siempre, pues, agradeciéndole por el espacio y por el tiempo que hemos colaborado. Claro que sí, mucho gusto y cualquier cosa estamos a la orden. Muchísimas gracias. Un gusto a todas las personas que nos han podido acompañar en este webinar y que pasen una buenísima tarde. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.